Música Amor, que soy contigo a cantar esta canción en el baño, aunque estés allá igual te extraño Así que para los románticos, los enamorados, díganla así Música Amor, que soy contigo a cantar esta canción en el baño, aunque estés allá igual te extraño Cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como un cuburrino Música Extraño, como los árboles que extrañan el rodoño Música En esas noches, que no continuo el sueño, no te imaginas amor, como un pecado Extraño, en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo amor Pero te extraño Pero te extraño Te extraño Cuando la luna comienza a dar colores Con tus virtudes Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras, no sé Pero te extraño No sé No sé No sé No sé No sé No sé Yo sé Yo sé Y sé Y sé Y sé Y sé Ser Y yo bes Yo sé dragón Es Me siento solidario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo ahora, voy a extrañar. Te extraño, cuando en la luna, o pinzada en colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño... El aplauso para Ismael, que extraño, Señor.